El intrépido boxeador guatemalteco Lester Martínez consiguió su victoria número 16 al derrotar por la vía del knockout al brasileño Lucas Abreu. Aunque Abreu mostró ser difícil en los primeros tres rounds, fue en el cuarto cuando los puños de acero y los ganchos aniquiladores doblegaron a su contrincante, al punto de que el referee tuvo que parar la pelea. Con esta victoria Lester Martínez incrementó su número a 16 victorias, siendo así que 14 han sido por la vía del knockout. Felicidades Lester, Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.